La urea de YPFB incrementa en 50% la producción de trigo en Okinawa. El uso de la urea incrementa en un 50% los cultivos de trigo en la localidad cruceña de Okinawa. Según el resultado de una investigación realizada por el equipo de agrónomos de YPFB, la misma fue difundida en un encuentro con 2.000 productores agropecuarios de la región. El uso de la urea no es un gasto, es una inversión, ya que un cultivo fertilizado devuelve al productor su dinero y adicionalmente le genera una ganancia económica, dijo la gerente de productos derivados e industrializados de YPFB, Gabriela Delgadillo. YPFB, junto a su equipo de ingenieros agrónomos, realiza en Okinawa investigaciones para determinar las dosis óptimas de aplicación del fertilizante, principalmente en el cultivo de trigo. Estos ensayos con aplicaciones de 75 kilogramos de urea por hectárea logran incrementar los rendimientos de cultivos de trigo hasta un 50%. Esto significa mayor ingreso para los productores agrícolas de la región. Rescatamos el trabajo conjunto y la alianza con YPFB para el abastecimiento de urea en las cantidades y tiempos adecuados para la aplicación en los cultivos. La urea es el fertilizante nitrogenado de mayor demanda a nivel mundial. Su uso en el agro permite a los cultivos generar mayor productividad, brinda mejores índices de rentabilidad a los bolsillos de los productores agrícolas. La urea granulada producida por YPFB cuenta con altos estándares de calidad y por eso es muy valorada en los mercados de exportación, principalmente en Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Perú. YPFB dispone del fertilizante a precio justo en sus puntos de venta y sus distritos comerciales a nivel nacional. YPFB, somos energía.